Descubre el poder del código sagrado número 2000 para la buena suerte. Esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados número 2000 busca conectarnos con la fortuna y las oportunidades. Antes de comenzar esta meditación te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta. Te dejo aquí abajo un enlace para que disfrutes un regalo maravilloso. La buena suerte no es solo un concepto externo sino una energía que atraemos y con la cual podemos sintonizar. Cada vez que nos abrimos a la fortuna y las oportunidades estamos invitando al universo a alinear los eventos de nuestra vida de manera armoniosa. El código sagrado 2000 es un portal que activa la energía de la buena suerte, atrayendo hacia ti todo lo que necesitas en el momento adecuado y con facilidad. A través de esta meditación vamos a conectarnos con esa energía poderosa que abre las puertas de la abundancia y las oportunidades. Esto no es un simple ritual, es un llamado a que la suerte te acompañe en cada paso que das, ayudándote a reconocer y aprovechar las bendiciones que te arrodillan. Te voy a invitar a que te sientes en un lugar tranquilo, cierres tus ojos y comiences a respirar lenta y profundamente. A medida que inhalas visualiza una luz verde, el color de la suerte que te envuelve y te protege en este momento. Al exhalar libera cualquier bloqueo o cualquier duda que tengas respecto a la buena suerte en tu vida. Imagina que frente a ti hay una puerta verde. Esta puerta es el acceso al flujo infinito de la buena suerte. Al abrirla una corriente de luz verde fluye hacia ti. Esta energía de la suerte se mezcla con tu campo energético. Iluminando en este momento todo tu ser. Siente cómo te rodea y te infunde de buenas vibraciones. Atrayendo hacia ti circunstancias favorables y eventos afortunados. Visualiza tu vida llena de oportunidades inesperadas. Puertas que se abren fácilmente. Personas que te apoyan. Y situaciones que fluyen con armonía. Siente que la buena suerte está de tu lado, guiando cada acción y decisión. Deja que la sensación de la buena suerte te inunde. Ahora, imagina que cada paso que das es guiado por una fuerza invisible que te lleva a los mejores resultados. Confía en que el universo está trabajando a tu favor. Alineando todo lo necesario para que la fortuna te acompañe en cada paso. Con cada inhalación, abre tu corazón y tu mente para recibir esta suerte que te rodea. Siéntete merecedor de esta energía. Sigue caminando. Sintiendo como con cada paso. La buena suerte te acompaña. Mientras activo para ti a través de 5 afirmaciones que repetiremos en un total de 45 veces. El código sagrado número 2000 para la buena suerte. Comencemos. La buena suerte me acompaña en cada paso que doy. 2000. Estoy rodeado de oportunidades y bendiciones inesperadas. 2000. Atraigo la fortuna con facilidad y confianza. 2000. Estoy en sintonía con la energía de la buena suerte que fluye hacia mí constantemente. 2000. Merezco vivir una vida llena de abundancia. Éxito y buena suerte. Éxito y buena suerte. La buena suerte me acompaña en cada paso que doy. 2000. Estoy rodeado de oportunidades. Estoy rodeado de oportunidades y bendiciones inesperadas. 2000. Atraigo la fortuna con facilidad y confianza. 2000. Estoy en sintonía con la energía de la buena suerte que fluye hacia mí constantemente. 2000. Merezco vivir una vida llena de abundancia. 2000. y buena suerte. 2.000. La buena suerte me acompaña en cada paso que doy. 2.000. Estoy rodeado de oportunidades y bendiciones inesperadas. 2.000. Atraigo la fortuna con facilidad y confianza. 2.000. Estoy en sintonía con la energía de la buena suerte que fluye hacia mí constantemente. 2.000. Merezco vivir una vida llena de abundancia, éxito y buena suerte. 2.000. La buena suerte me acompaña en cada paso que doy. 2.000. Estoy rodeado de oportunidades y bendiciones inesperadas. 2.000. Atraigo la fortuna con facilidad y confianza. 2.000. Estoy en sintonía con la energía de la buena suerte que fluye hacia mí constantemente. 2.000. Merezco vivir una vida llena de abundancia, éxito y buena suerte. 2.000. La buena suerte me acompaña en cada paso que doy. 2.000. Estoy rodeado de oportunidades y bendiciones inesperadas. 2.000. Atraigo la fortuna con facilidad y confianza. 2.000. Estoy en sintonía con la energía de la buena suerte que fluye hacia mí constantemente. 2.000. Merezco vivir una vida llena de abundancia, éxito y buena suerte. 2.000. La buena suerte me acompaña en cada paso que doy. 2.000. Estoy rodeado de oportunidades y bendiciones inesperadas. 2.000. Atraigo la fortuna con facilidad y confianza. 2.000. Estoy en sintonía con la energía de la buena suerte que fluye hacia mí constantemente. 2.000. Merezco vivir una vida llena de abundancia, éxito y buena suerte. 2.000. La buena suerte me acompaña en cada paso que doy. 2.000. Estoy rodeado de oportunidades y bendiciones y bendiciones inesperadas. 2.000. Atraigo la fortuna con facilidad y confianza. 2.000. Estoy en sintonía con la energía de la buena suerte que fluye hacia mí constantemente. 2.000. Merezco vivir una vida llena de abundancia, éxito y buena suerte. 2.000. La buena suerte me acompaña en cada paso que doy. 2.000. Estoy rodeado de oportunidades y bendiciones inesperadas. 2.000. Atraigo la fortuna con facilidad y confianza. 2.000. Estoy en sintonía con la energía de la buena suerte que fluye hacia mí constantemente. 2.000. Merezco vivir una vida llena de abundancia, éxito y buena suerte. 2.000. La buena suerte me acompaña en cada paso que doy. 2.000. Estoy rodeado de oportunidades y bendiciones inesperadas. 2.000. Atraigo la fortuna con facilidad y confianza. 2.000. Estoy en sintonía con la energía de la buena suerte que fluye hacia mí constantemente. 2.000. Merezco vivir una vida llena de abundancia, éxito y buena suerte. 2.000. 3.000. Sigue inhalando y exhalando mientras agradeces al universo por la buena suerte que ya está en tu vida y por todo lo que está listo para manifestarse. Siente la gratitud y la certeza de que la fortuna fluye hacia ti. 3.000. Poco a poco ve volviendo al aquí y a la ahora, trayendo contigo esa energía poderosa de la buena suerte que has activado. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. Si te gustó este video por favor regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente.